Vamos a la noticia que remueve Argentina, hasta el presidente de la república condenó el ataque a un supermercado de la familia de la señora Elío Messi en Rosario, mientras que el recién premiado como De Vez sigue festejando el título del mundo con un lujoso recuerdo para él y sus compañeros. Hay mucha polémica en Argentina, por lo que van a ver en la siguiente nota. Lionel Messi ganó el premio De Vez, pero no sin polémica. El otro favorito y último balón de oro, Karim Benzema, encendió la discusión en Instagram, exhibiendo todos los logros del francés esta temporada. El gran argumento de sus seguidores. Para los de Messi, un mundial vale mucho más. Y eso también entendió Lío, que mandó a callar a Benzema con esta imagen. Creo que es un sueño para cualquier jugador. Un sueño logrado que Messi planea festejar junto a sus compañeros con unos regalos de lujo. 35 modelos de iPhone 14, bañados en oro, diseño exclusivo. Es el regalo que la empresa iDesign Gold le entregó en sus manos a Messi para repartir en el plantel campeón del mundo. Con un valor aproximado de más de 170 millones de pesos, justo mientras el 10 analiza a su futuro. Incluso comenzando a cobrar fuerza la idea de terminar su carrera en Newell's All Boys. Pero... Vamos a la ciudad de Rosario, fue baleado un comercio. De la familia de Antonella Rocuzzo. Uno de los supermercados de la familia de la esposa de Messi sufrió un violento atentado con disparos en el frontis y una amenaza al mejor jugador del Mundial de Qatar. Messi, te estamos esperando. Dejen trabajar a los rosarinos, vengan a cuidarnos a los rosarinos. Pero evidentemente algo más habrá que hacer. El problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio. Están ganando los narcos. Y si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación, ¿usted cree que no han ganado? Y es justamente esa inseguridad la que frenaría el regreso de Messi al fútbol argentino. Se están barajando opciones de la continuidad de Leo y el sueño permanente de jugar en Newell's. Por lo tanto, esto no ayuda ni mucho menos. Por supuesto que esto lo aleja a Leo y a cualquier otro. Conocidos el amor de Leo por Newell's, aunque el sueño de vestirla roja y negra, al parecer, seguirá en espera. ¡Gracias!